Les dije... A ver... Dicen que sabes si un amor es verdadero Cuando duele tanto como dientes en el alma Dicen que sabes si un amor es verdadero Pero que es de la gente lo que siento Cuando caigo Y ahora tú Llegaste a mi amor Y sin más cuentos Apuntas directo En medio del alma Y ahora tú Llegaste a mi amor Siempre yo he visto Sin un permiso Como sin nada Y ahora tú Sé que sabes si un amor es verdadero Cuando duele tanto como dientes en el alma Dicen que sabes si un amor es verdadero Pero que sabe la gente lo que siento Cuando caigo Y ahora tú Tú Llegaste a mi amor Y sin más cuentos Apuntas directo En medio del alma Y ahora tú Llegaste a mi amor Y ahora tú Llegaste a mi amor Y ahora tú Tú Llegaste a mi amor Y sin más cuentos Apuntas directo Y ahora tú Llegaste a mi amor Y ahora tú Llegaste a mi amor Y ahora tú Llegaste a mi amor